Bienvenidos a una nueva partida en la que jugamos contra Rino 23 de Alemania y en la que planteamos nuestra querida defensa Tarras a la que estamos intentando poco a poco coger cariño. Aquí se produce una de las decisiones del blanco, tiene que elegir entre alfil G5 y tomar en C5, opta por alfil G5 y a eso respondemos con C4, que parece que es la línea que se está recomendando últimamente. La idea es clara, aprovechar la mayoría de peones que tenemos en el flanco de dama, para conseguir que el peón de C acabe siendo un peón pasado y ganar ahí. Caballo de 5 y a esto respondemos con alfil E6, protegiendo a E5. Y ahora B3. A B3. Podemos contestar. La jugada temática es dama A5. Dama D2. Y como continuamos, alfil B4, insistiendo en la clavada. Desarrollo con algo como torre C8. Vamos a desarrollar las piezas. La columna C se va a acabar abriendo. Por lo que puede ser interesante tener una torre ahí. Aunque tome en C6, tomaré de peón y luego intentaré jugar C5, con lo cual se abrirá la columna. Entiendo que no valen trucos como caballo por D5, que suelen valer cuando la pieza de E7 no está protegida. Bien, tomo en C4. Tomo en C4. D5. De momento no parece que sea peligroso. Podría como mínimo tomar en E5. Bien, cambia C6. Y juega el truquito que yo decía antes. Ahora la dama está desprotegida y si tomo en D2, me da un hacke previo y después recupera la dama. Eso quiere decir que tengo que retroceder defendiendo el alfil. E4, amenaza E5, ganando pieza. Así que vamos a pedir que el alfil se decida, entrecambiar o retroceder. Tiene un potente centro de peones, con E4 y D4. Pero bueno, intentaremos pararlo con nuestras torres, con la torre en D8, por ejemplo. Y que era el contrajuego con el peón de C. Me gustaría atacarle con C5, pero claro, si puede jugar D5, no es un buen negocio. F5, sería interesante si pudiéramos jugarlo para romper este potente centro de peones que tiene. Está pensando más que yo, lo cual no es habitual, por lo menos en estas partidas comentadas. Y opta por retirarse. Puedo colocar la torre en D8, puedo hacer algo como alfil G4 que toca en E4. Y que como se defiende, con F3. Voy a sacar la torre presionando en D4, aunque de momento parece muy bien defendido, obviamente. A ver si juega F3. Se debilita un poquito, puedo jugar caballo por E4, F4, G4, caballo por D2. No, 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 F4, E4, F4, E4, alfil por D1. Se queda con los dos alfiles. No, 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 no creo que pueda jugar contra los dos alfiles, así que voy a optar por retirarme. Torre B1. Voy a llamar con C3, voy a intentar crear algo en el flanco de dama. C3, entrar en A2, quizá. Lo evita. Voy a sacrificar en D5 tras C5. No lo veo muy claro. Como no puedo jugar C5, voy a intentar cambiar de columna con esta torre. La amenaza a tomar y C3 es una amenaza, de verdad. Es molesta cuando menos. Cambio. Dama D3, voy a jugar C3. La partida se podría decidir perfectamente a tiempo. También es verdad. 48 segundos. Bueno, puedo tomar en A2. No puede tomar en C3. No puede tomar en C3. Le tomo en D1. Quiero lanzar a C2. A torre A3. A torre por D4, también puede haber jugado. A torre por D4, también puede haber jugado. Podría haber jugado. Oye. Podría haber jugado. Obviamente Estoy removiendo todo el tiempo Y parece que se le ha caído la bandera Bien, he encontrado un jugador más lento que yo Lo cual no es fácil Bien, habrá que mirar qué ha ocurrido en la apertura Porque en algunos momentos no tenía muy claro Qué jugadas hacer Se nota que soy nuevo con la apertura Gracias por ver el vídeo Y hasta la siguiente partida